¡Zombie Apocalypse! Ahora os lo voy a decir, ¿vale? Así que nada, vamos allá, dentro vídeo Vale chicos, esta es la Wild List La Wild List la podéis encontrar en el Discord Que el Discord lo... Bueno, está el enlace abajo en la descripción En el vídeo anterior hablamos del Discord Y de las normas y todo Aquí tenéis toda la información, server info Bueno, como veis ya están los demás apartados El Reino A, Reino B, Salvajes Y más cositas que tenéis por aquí Como por ejemplo redes sociales, esto creo que ya estaba Pero bueno, aquí, ¿vale? Ahora en el Discord, en general En la Wild List, ya os aparecerá Que ya lo podéis ver y aquí Aparecerá eso, la Wild List Simplemente le clicáis ahí y os llevará a hacer la Wild List Algo muy importante que tengo que decir Antes de empezar La Wild List va a salir antes en Instagram Y en Twitter, ¿vale? En Instagram y en Twitter pasaré la Wild List antes Así que chicos Seguirme en Instagram, que es de Urban10 Estará aquí en mi biografía Aquí, habrá un link Y ahí estará la Wild List Y luego en Twitter también Que me llamo de Urbanios Aquí pues pondré un tweet Y bueno, pues aquí tendréis El enlace de la Wild List Media horita o una hora después Entonces ya, pues es cuando subo este vídeo Que ya estará aquí en Discord En la Wild List Aquí también lo podréis encontrar Y ya está Dicho esto, os llevará aquí A este, en... Bueno, a esta página A la Wild List No hay mucho más Es... Era hecho con Google Con Google Y bueno, pues esto es la Wild List Tendréis que contestar las preguntas Importante que os leáis esto Es un momentito Y responderte las preguntas Que sean obligatorias Las tenéis que responder bien, ¿vale? Bien que me refiero Si aquí pone nombre Me pones tu nombre No me pones tu Discord Si aquí pone apellido Me pones tu apellido Si aquí te pone Me pones tu Discord Con tu nombre Y luego el hashtag Y los numeritos Me ponéis el hashtag Y los numeritos ¿Por qué? Porque si yo luego os quiero encontrar A vosotros en Discord Si no tenéis esto bien No os voy a poder encontrar Así que chicos Ponedme bien las cosas Lo digo porque Otras veces cuando hemos hecho Wild List La gente Había gente que es que ponía Lo que le salía de ahí abajo Y lo ponía a tope de mal Y luego no lo encontrábamos Muy importante chicos La dirección de correo Que pongáis aquí ¿Vale? Eh... Se os llegará ahí O sea, allí Os dirán Si habéis sido aceptados O no Así que Importante que la pongáis Bien, ¿vale? O sea, revisar Que ponéis bien La cuenta de correo ¿Vale? Varias veces Varias veces Y ya está Simplemente eso Entonces Eh... Os voy a decir un poquito Cómo va a ser esta Wild List Tiene tres secciones La primera Es más introducción La segunda es un test Con las normas Y la tercera es un test De la historia en sí De... Del rol De lo que he ido explicando Hasta ahora Antes de nada chicos Eh... Acordaros que aquí En mi Twitch de Urba Estamos a punto de llegar a mis seguidores Agradecería muchísimo Que le derais ahí al botón de seguir Eh... Porque básicamente La mayoría de los directos Cuando habla del server Va a ser aquí Así que Ir ahí Además que a veces Pues estamos aquí Reaccionando a vídeos Tecaños extremos Jugando a la copia del Fall Guys De Stammer Guys Eh... Haciendo chill Viendo vídeos Hablando que prefieres O cualquier mierda Así que nos lo pasamos muy bien Así que pásate por aquí Porque aparte de eso De los directos de ARK También haremos más cositas Y ya está Y luego por YouTube Pues alguna vez A lo mejor también Hacemos algún directo por aquí De ARK Del server O simplemente Pues los vídeos Los resubiré Los que grabemos en Twitch Los directos Subiré en formato Episodios a YouTube Eh... Pues eso La serie Así que aquí también lo tenéis Así que suscribiros Y activar la campanita Dicho esto Continuamos con La Wild La Wild Chicos La primera sección Es simplemente introducción Tu nombre Apellido Edad Ponerme bien la edad ¿Vale? Que aquí como veis Tenéis que poner bien el año ¿Vale? O sea Escoger el año Donde nacimiento No me pongáis 2023 Porque todavía no habréis nacido ¿Vale? Así que me buscáis Un año Pues donde hayáis nacido Yo que sé Si sois De... Yo por ejemplo Soy de 1999 Pues iré aquí Y pongo 1999 Ya escojo esto Junio 10 Y ya está Aquí tengo mi cumpleaños ¿Vale? Ya está Facilito Luego Esto de aquí Nombre de Discord YouTube o Twitter Aquí me puedes poner lo que tú quieras Si es de Twitter Ponme que es de Twitter Por donde sueles hablar conmigo Si eres una persona Que sueles hablar conmigo Por Instagram de mensaje directo Por Twitter de mensaje directo Por Discord en privado Lo que sea Ponérmelo para yo saber O incluso por YouTube Si tienes una cuenta de YouTube Y siempre estás en mis directos No sé qué Pues a lo mejor Si me pones tu nombre Y me dices que es de YouTube Digo Buah ya sé quién eres No sé qué Y esto puede sumar puntos ¿Vale? Porque no sé Es como sé quién eres Sé que has estado en el canal Sé que llevas tiempo Y todo lo demás Así que esto es importante también Aunque no es obligatorio Porque es una pregunta Que bueno Es para ver a quién conozco Y a quién Quién no se ve Luego Es el Discord Esta aquí es la más importante ¿Vale? El tema horarios Aquí están explicados ¿Vale? Estos van a ser los horarios En principio Jueves O sea Martes Jueves Viernes De 17 a 19 Y sí que es cierto Que a lo mejor En algún directo Pues me da Y alargo un poquito más Puede ser O a lo mejor Empiezo un poquito antes También puede ser Y sábados y domingos De 18 a 20 Normalmente Si es el sábado O el domingo Lo avisaré por mis redes sociales Así que es importante Para que lo sepáis Y eso pues Cuando lo hagamos A lo mejor Al ser fin de semana Pues digo Buah me puedo petar 4 o 5 horas Y hacemos 4 o 5 horas De directo de ARG O a lo mejor 2 horas Y luego hago directo de otra cosa Quién sabe E importante que calculeis el horario Chicos Aquí es GMT Más 2 Calcularlo con vuestro país O de donde seáis Para que Las horas coincidan Vale Importante Y eso Estas horas pueden modificarse Si algún día Pues tengo algo Pues tendré que decir Que no Ese día no podrá estar abierto El server Entonces aquí me respondéis Me podéis responder Si me va bien No siempre Pero a medio de días No me va bien O Vuestra situación La podéis poner aquí Sí pero habrá algún día Que no No sé qué Porque tal Porque cual Esta pregunta yo creo que es A la que más importancia Le voy a dar Así que importante chicos Que lo hagáis bien Luego Esta es la típica pregunta Que bueno Quiero hacer Porque sí Pero bueno Sé que todos me van a poner que sí Pero oye Yo lo quiero tener por ejido Y ya está Luego ¿Tienes pensado Entrar con algún amigo O amigas O lo que sea? Importante chicos Aquí Si sois 3 amigos Pues Tu nombre no hace falta Que me lo pongas Porque ya sé quién eres Pero bueno Me lo puedes poner también Me pones el nombre de tus amigos Este y este Y ellos también lo harán Y de esta manera Pues podré saber Qué amigos son ¿No? Y ya está A lo mejor digo Vale va voy a meter a estos 3 No sé qué Sé que se conocen Que pueden hacer Más amistad Pueden entrar en el mismo reino No sé qué Lo que sea Luego Esto es una pregunta Chorrada Y esto también Pero bueno Por saber un poquito Una vez acabéis esto Ya os dejará No es obligatorio Responder estas Ya os dejará Ir a siguiente sección ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a mí ahora no me deja Porque tengo que rellenar Todo esto Voy a rellenar Así Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Estoy haciendo aboleo Para que veáis Simplemente ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Siguiente Ahora Cuando leéis a siguiente Os aparecerá test de normas Que es súper importante ¿Por qué estoy diciendo este vídeo? Podría decir Va, aquí está la whilish No sé qué Chicos Puede haber más de una respuesta Correcta ¿Vale? Importante que os centréis en esto Porque hay gente que va A piñón Y acaba mal Cada pregunta vale Un punto ¿Vale? Y puedes fallarla O acertarla No hay más Entonces Los salvajes pueden tal Pues seleccionas Cuales crees de esto ¿Vale? Seleccionas Estoy haciendo aboleo No os rayéis Todo esto lo tenéis en el Discord O sea Las normas Y la historia Lo tenéis en el Discord Así que podéis ir mirando No pasa nada Luego vais contestando Estas que son de círculo Es que solo puedes escoger una ¿Vale? Estas de aquí Que son de círculo Pues eso Solo puedes escoger una No estoy haciendo aboleo No están bien las que estoy haciendo No estoy ni leyendo las preguntas Estas puedes escoger Todas si quieres Nada Ninguna Una Bueno, sí Ninguna no te deja Porque es obligatoria contestarla Pero bueno, ya está Entonces eso Vais contestando Vais contestando Y luego pues le dais a siguiente A mí no me deja Porque es obligatorio responder todas Entonces Vamos a ir aquí Que esto es el formulario Donde yo creo las preguntas Las secciones ya las habéis visto Cuando paséis esa sección de normas Pasáis a la test de historia Test de historia Que es igual Puede haber más de una respuesta correcta Pues lo mismo Vais seleccionando Vais seleccionando Y vais seleccionando Y ya está Total Tiene 20 puntos Cuando hagáis las respuestas ¿Vale? O sea, cuando acabéis el formulario Voy a Voy a Contestar para que lo veáis ¿Vale? Cuando acabéis el formulario Voy a responder todas Para que de esta manera Me deje pasar a la siguiente A ver, para que me pase a la siguiente Eh, el test de historia Eh, lo estoy haciendo a voleo Eh, no os rayéis No os rayéis Tal, tal, tal cual Me da igual que la gente vea La Wiley La vais a ver igualmente Aquí, importante Cuando acabéis la página 3 Podéis activar esto O no De manera que os enviará una copia A vuestro correo Que habéis puesto antes Eh, así De esta manera Sabréis si habéis puesto bien el correo o no Y os llegará Una copia Si esto lo activáis De todas las respuestas Que habéis puesto Aparte Una vez acabéis Por ejemplo, yo le doy ahora a enviar Bueno, os pondrá esto Típico de semáforos O lo que sea Bueno, esto no es un semáforo Eh, verificamos Que no somos un robot Y aquí os dirá Gracias por la oportunidad A la Wiley No sé qué, tal Un abrazo de mi parte Un abrazo, chavales Un fuerte abrazo Podéis ver la puntuación Vamos a ver qué puntuación he sacado Un 5 de 20, chavales He sacado Estoy re suspendido Pero bueno Y encima aquí Pues podéis ver Qué preguntas habéis fallado Uy Vale, esto de aquí Os lo he puesto de gratis Que ya sabéis la respuesta Pero, eh, bueno Para la gente que haya visto Este vídeo hasta el final Pero bueno Solo es la respuesta de uno Hay 20 más Y ya está Entonces aquí Pues podéis ver Cuáles habéis fallado No sé qué Cuáles son las respuestas correctas Y demás Aquí por ejemplo Me ha faltado Pues poner también Los dinos que quieras Pues esta Me ha faltado poner esta Por eso no está correcto del todo Dicho esto chicos Eh, de la Wiley Creo que no tengo Mucho más que responder Eh, espero que os guste a todos Me he currado mucho esta Wiley Me he currado el server de Discord Me he estado currando pues eso El pensar todo esto De la historia y tal Así que espero que os guste Entender chicos Que es lo que digo en este En, eh, aquí en esta sección En este párrafo Que, eh, no vais a caber todos O sea, que depende Cuántas invitaciones Cuánta gente quiera entrar Pues, eh Entrarán unos u otros Y lo siento mucho Me sale fatal La gente que no podrá entrar Que se quedará afuera Pero tenéis que entenderme No pueden entrar todos ¿Vale? O sea No es que A uno quiera más O a uno quiera menos Simplemente pues Eh, así van las cosas No os puedo meter a todos a la vez Porque si no sería un maldito follón Y ya tengo experiencia De otros servers Que ha sido un maldito follón Y no quiero que este sea un maldito follón Así que si no entras Pues ten paciencia Eh, mírate la serie En los directos En los episodios Y de esta manera Pues también lo compartirás con nosotros Y quién sabe Si la cosa va bien A lo mejor Pues al cabo de un tiempo Intentamos hacer otra serie así Y eh, y ya pues Podrás hacer la wildlist Y quién sabe Si podrás participar A ella Dicho esto Ya estaría hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Mucha suerte a todos Con hacer la wildlist Cualquier dudita Ya sabéis por aquí En los comentarios Me podéis decir Y nada Ya está Estamos a puntito de empezar Quedan ahí menos Mañana Supongo que estará en directo Por Twitch seguramente Eh, domingo también Me podéis hacer preguntas Hablar de lo que sea Y nada El lunes nada Porque el lunes tengo Día completo De trabajar y entrenos Y el martes ya será Pues cuando empecemos Esta historia de rol Así que nada Eh, seguramente El primer episodio Sea por YouTube Seguramente O a lo mejor por Twitch Lo avisaré por las redes sociales Dicho esto Ahora sí que sí Muchas gracias por ver el vídeo Gracias por dejar vuestro pedazo de like Si así lo habéis hecho Y si no irá a dejarlos Rapidísimo, hombre Que no cuesta nada Y ahora sí que sí Me despido Si no estáis suscritos Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en un próximo vídeo O directo Chao, chao Adiós Chau 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 Chau